Música Música Claro que sí, claro que sí, continuamos en tierras colombianas con la cumbia colombiana. Música Yo me llamo cumbia, yo soy la reina, por donde voy, no hay una cadera que se esté quieta, donde yo estoy. Me desmoronan todos los cielos de mi tambor, y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y cargadita en la final, lauda en el medio sueño. Música 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 Música